Música 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 Miguel Latif, baladura Tío, relájate muchachos Yo sé que sofre ¿Cómo la viste Dani? Pasó un tronco y abre boca ahí Muchachos, que vieron cayó todo ¿Cómo la viste Iván Chos? Bueno, yo le tengo un reto a ustedes dos Está bien famísimo Está bien famísimo Ya, ya, ya Este, el que la conquiste Mira como la puerta en el tubo Se va a partir por la mitad Chequea, chequea lo que vamos a hacer El que le eche el mejor piropo Y el que la logra conquistar Se queda con ella El que la conquiste El primero que va con ella Es que la conquista mejor Que yo vea que tú Te vayas con ella Agarradito la mano Se queda con ella Si se va a hacer Para que vayan a competir Sabes que pierdes ¿Quién es el profesor aquí? Bueno, vamos a hacer Piedra la pelotilla, vas tú primero Vas tú primero Papi, voy para esa El segundo soy yo No, yo el tercero es Dani No, yo el tercero es Dani Si, me dejaste como loco con tu perfume ¿Qué perfume usa? Bon Bon, será bon Vuelo, te huele a cebolla ¿Viste? ¿Qué tipo de que no sabe de perfume? Ay, dime razón ¿Qué me va a pasar? Vamos a vender ese perfume Ese que usé ella No me trajo No me trajo Si no huele bien No va conmigo No, no voy yo Por favor Hazte eso Iba, donde estabas tú, vale Estás en una cocina, oye No No El pelo te huele a cebolla Pero la cebolla de la rojita Sabe que si quieres Otro ya te contito Pero ahora no Ese pelador se escorrocho Qué pereza ¿Qué le pasó Iván? Y entonces Míralo como viene No, no Me pude tú Cebollón No, la verdad es que Yo no tengo un pato, papi Está que estaré Como es lo que sea, papá Muchachos Después les cuento Hombre, tú eres la diva Sí, ¿por qué? Hombre, lo que pasa es que Mis amiguitos que están allá Como que no pudieron Con tantos voltajes Se dieron por pensión Yo quiero demostrarles Que yo sí puedo Con este voltaje Ay, no, qué pereza No me digas si se viene a molestar Viva Oye, ¿pero qué te pasó? Lo que pasa es que Tú me hiciste así Con el pelo así Tengo una lloradera en los ojos Así que para mí Dios mío ¿Me entiende? Yo sé por qué están llorando ¿Me entiende? Están como locos Otra vez de marcar de perfumes De marcar de perfumes Ahí viene ahí ¡Ahí viene ahí ahí! ¿Qué pasó, Dani? Una de esas niñas que me hablaba De culo y los groseras Que me caían Y lo era de sentimientos ¿Qué pasó? No me vean los ojos, tío El cachón Tu te vayas para roger father El cacha Oh, la cebolla, así oía Nada Así que quiero que tenía La cebolla Que tenía esa vida en el pelo Si estás buscando vacilarla de lo mejor Hola, ¿qué tal? Llegó Iván Humor Lo saben en Colombia y en todos los países Ríete con lo que hace y lo que dice Iván Humor, Iván Humor